hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a soy cracks en esta ocasión te voy a explicar qué es el dpi el dpi es la sensibilidad la sensibilidad del celular cuando tú tocas la pantalla y lo quieres mover de un lado para otro qué tan rápido o lento lo haga dependiendo qué tan sensible sea la pantalla para qué sirve bueno a la hora que tú estás jugando vas corriendo brincas y tú quieres mover la mira de la pantalla y lo puedes hacer rápido lo puedes hacer rápido es decir si tienes un contrincante que ya te rebasó y volteas la mira para atrás este puedas hacerlo rápido y dispararle otra es para cuando estás disparando y quieres levantar la mira este lo haga más rápido estás de acuerdo que si la sensibilidad está lenta y tú le disparas al pecho y quieres subir la mira lo va a ser más lento si tú tienes la sensibilidad lenta si tú tienes la sensibilidad rápida a la hora de levantar la mira le vas a dar más rápido a la cabeza esa es la explicación de lo que es la sensibilidad ahora te lo voy a mostrar con un arma como la sensibilidad es de un lado para el otro de arriba para abajo como se mueve el celular que tan rápido sea es decir mira aquí te lo explico si bajamos la sensibilidad este es más lento aunque yo muevo muy rápido el dedo lo mueve más lento si yo subo la sensibilidad este lo va a mover más rápido para arriba y para abajo entonces cuando uno dice voy a subirle el dpi significa que se mete a las configuraciones de el celular en específico en android porque en celulares de apple si se sube la sensibilidad pero en realidad no lo ocupa porque tiene la sensibilidad muy buena pero si si quieres subir la sensibilidad de un android entonces te metes a las configuraciones del juego y haces que este dispare más rápido sea más rápido pueda subir la mira y bueno entonces es para moverte más rápido con la cámara moverla de un lado para otro y la otra es para disparar levantar la mira más rápido eso es todo para lo que se aplica en free file y cómo se activa nos vamos a ir a configuración buscamos ajustes en el parte de hasta abajo donde dice acerca del teléfono después nos metemos en información de software y donde dice el número de compilación lo vamos a tocar varias veces hasta que se active y no salga para poner la contraseña si es que tu celular usa contraseña si no no te va a salir este paso ok ya se activó el modo desarrollador nos vamos para atrás nuevamente para atrás y ahora en el menú principal nos vamos a bajar y va a salir otro espacio otro renglón que dice opciones de desarrollador nos vamos a meter ahí vamos a bajar hasta la parte donde dice dibujo dibujo y aquí nos va a salir el ancho mínimo ese ancho mínimo es el dpi del celular y como te lo dije anteriormente si tú lo bajas el original es 384 de este celular si tú lo bajas se baja la sensibilidad y si tú aumentas este número por ejemplo 800 y le das a aceptar te va a ser más chiquita las letras y todo más chiquito pero te va a aumentar la sensibilidad de esto si tú lo que quieres es que se haga más rápido y aumentar el número aumenta la sensibilidad y con bajar el número disminuye la sensibilidad y con eso activas el dpi y recuerda yo soy fin sin más por el momento me despido nos vemos a la próxima bye